¡Madrid! 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 ¿Qué tal, fanáticos y fanáticas del Madrid? Hoy es 23 de octubre del 2020 y nos hemos venido de nuevo a ver cómo avanzan las obras del Santiago Bernabéu. nos íbamos a haber pasado ayer pero todavía nos duraba un poco el cabreo por el espantoso partido que hizo el equipo en champions así que nada descansamos un día y nos hemos venido hoy por la mañana a mostraros todos los avances que están produciendo en las obras aunque ahora estáis viendo imágenes grabadas con el teléfono móvil os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque hemos podido darle mucha caña a la nueva cámara que tenemos a la osmo pocket tenéis aquí abajo en el comentario destacado el enlace por si queréis ver las características o comprarla y nada más hemos hecho bastantes timelapse que han quedado muy muy chulos del estilo del que os enseñamos en el anterior vídeo y nada vamos con el inicio de las obras mira este plano os lo muestro para que veáis la distancia a la que pasan las grúas de la estructura del estadio y la precisión con las que las manejan para que es impresionante como estas grúas tan monstruosamente grandes se mueven con tantísima precisión esta pieza que podéis ver aquí que os he mostrado antes la izarán más o menos sobre esta zona del estadio e irá conectada con la cercha norte a la vez están construyendo otra en el lado que da hacia la calle padre damián y que veremos más adelante en el vídeo hemos tenido la suerte de captar este momento y os voy a mostrar planos muy cercanos de cómo siguen instalando piezas metálicas en la cercha es increíble la precisión con la que manejan estas estructuras y estas piezas que son de un tamaño enorme y que deben de pesar muchísimo y que como no podría ser de otra manera encajan a la perfección porque van al milímetro como podéis ver el movimiento de maquinaria es constante y no hay una zona del estadio en la que no se esté trabajando de manera simultánea como podéis ver ya la tienen colocada y lo próximo que irán haciendo es atornillándola a la estructura que ya tenían previamente montada estos planos ya sí que lo hemos hecho con la osmo pocket como podéis ver está la imagen totalmente estabilizada y los movimientos son mucho más más suaves como os comenté con anterioridad aquí podéis ver la pieza que hemos estado viendo antes pues ésta será igual pero irá desde el fondo norte hacia la cercha norte pero estará pegado hacia el lateral este del estadio es va a ser exactamente igual en morfología que la que hemos visto con anterioridad y como no en el fondo sur construirán otras dos piezas una en la torre a y otra en la torre b que conectarán la estructura del estadio en el fondo sur con la cercha del fondo sur más adelante en el vídeo podréis ver que tienen las estructuras estas de color naranja ya montadas comenzamos ahora el recorrido por la calle padre damián para que contempléis el avance de las obras en la fachada del lateral este es increíble la velocidad que llevan ya no queda casi ningún tramo con lamas podéis ver allá el fondo un poquito la estructura metálica y continúan eliminando los cartabones de la estructura se ha llegado hasta aquí creo que por esta zona del estadio vaca va a ver muchos cambios muy significativos antes teníamos la tienda adidas la entrada del palco honor era un edificio puesto aparte del estadio inconexo y bueno estéticamente creo que vamos a ganar muchísimo con el nuevo edificio que va a quedar integrado bajo la piel envolvente y bueno madrid estás así aparte de las obras qué sensaciones tenéis con respecto al clásico de mañana no sé cómo cómo estáis de ánimos después del varapalo en champions ante el sac tardones la verdad que yo personalmente no me lo esperaba pensaba que habríamos aprendido de los errores del cádiz y bueno parece ser que no fue así como ya sabéis algunos tenemos canal de telegram y de cara al sábado nos gustaría que os suscribieseis y podríamos crear si llegamos a los 100 suscriptores en el canal de telegram un grupo para comentar en directo el clásico de mañana en algún sitio visto que preguntaba es que que era esto esto es una bomba de hormigonado y se utiliza para hormigonar en en lugares de difícil acceso por cierto muchas gracias por todos los comentarios por todas las preguntas que nos mandáis seguid escribiéndonos las porque a final de este mes haremos el primer vídeo de preguntas y respuestas con todos vosotros y esperemos poder contestarlas bien así que ya sabéis cualquier comentario duda crítica lo que queráis dejándoslo abajo en los comentarios parada obligatoria para ver las obras desde la plaza de sagrados corazones tengo muchísimas ganas de ver desde aquí como queda el estadio terminado ahora que ya no va a tener nada delante que tape su visión seguro que vamos a tener unas vistas espectaculares desde aquí por cierto quédate hasta el final del vídeo porque desde esta zona hemos hecho un timelapse espectacular con la nueva cámara aquí podéis ver cómo están metiendo un generador eléctrico dentro del estadio con la grúa hemos vuelto las imágenes del móvil porque teníamos que guardar un poco la batería de del osmo pocket para una sorpresita que hemos hecho dentro aquí en este plano vais a poder ver cómo están terminando de construir la estructura para la para las piezas que hemos visto anteriormente en el fondo norte pero que las van a hacer en el fondo sur todas estas piezas blancas estas viejas blancas que habéis aquí en espera son las que se van a utilizar para colocar en esta estructura naranja de aquí y hacer las piezas que hemos visto anteriormente en el fondo norte si no nos seguís en Instagram os recomiendo que lo hagáis porque desde este sitio hemos hecho una foto espectacular así que ya sabéis seguirnos en Instagram que lo tenéis aquí abajo y darle like a las fotos como podéis ver las torres van creciendo muy rápido ya han completado un año un piso y están colocando el encofrado para poder hormigonar el siguiente piso Antes de acceder al interior del estadio a contemplar los avances de la cercha norte os pongo aquí unos planos cortos para que veáis los detalles en el hormigonado el encofrado y el armado de las nuevas torres de acceso en este caso la torre B antes de continuar si has llegado hasta aquí suscríbete activa las notificaciones y por supuesto dale me gusta al vídeo podéis ver los trabajos que están haciendo en el lateral este dentro de poco hormigonarán y comenzarán a reinstalar los asientos que había antes y como podéis ver aquí están a punto de acoplar una de las últimas piezas bajo la cercha del fondo norte aquí desde más cerca aquí detalles desde más cerca de la grada del lateral este de la grada abatible y los trabajos de hormigonado que van a comenzar a realizar dentro de nada para finalmente volver a instalar los asientos azules aquí podéis ver cómo van los trabajos en el lateral oeste tengo la sensación de que ha habido un gran vaciado de tierra en este lateral del estadio lo que pasa es que como no tenemos acceso al lateral este no podemos verlo aquí veis la última pirámide invertida que queda por instalar bajo la cercha del fondo norte y si os quedáis hasta el final del vídeo vais a poder verla totalmente instalada ya me he fijado que han instalado esta canalización junto al terreno de juego imagino que es para meter cables pero la verdad es que no le veo mucho sentido para que lo han puesto si alguien lo sabe que lo deje en comentarios aquí podéis disfrutar de un plano general de cómo está el estadio por dentro justo antes de que os pongan los tres timelapse que hemos hecho en el día de hoy decidme si os gustan estos vídeos para seguir subiéndolos la verdad que llevan bastante trabajo porque para hacer 15 segundos de vídeo hay que estar media hora y hace bastante frío ya en madrid así que nada espero que os guste dejadme vuestras opiniones y comentarios abajo allá vamos como ya os he comentado al inicio del vídeo estos vídeos están hechos con la cámara de jota y osmo pocket tenéis el enlace en el comentario destacado por si queréis ir a verlo en en amazon y si queréis comprarla o comprar cualquier otra cosa adelante porque somos miembros del programa de amazon afiliados y así nos estaréis ayudando estamos pensando en hacer vídeos exclusivos con con timelapse iremos acumulando vídeos de todas las visitas que vayamos haciendo al estadio y montaremos uno que creo que puede quedar muy muy chulo ver cómo van evolucionando las obras a cámara súper rápida y nada amigos vamos a ir cerrando ya el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle me gusta si ha sido así aquí podéis ver la pirámide invertida ya instalada bajo la cercha del fondo norte y a ver si mañana nos podemos llevar una alegría en el clásico recordad que os esperamos en el canal de telegram a ver si llegamos a los 100 suscriptores os dejamos abajo el link en la descripción del vídeo nada más amigos un abrazo y a la madrid gracias